¿Qué es Valeria Díaz? ¿Qué es Valeria Díaz? Queremos que sean un ejemplo de todos nuestros niños, niñas y jóvenes de Zapalapa. Hoy tenemos una infraestructura de vanguardia, tenemos ya muchos lugares para el patinaje y queremos que tú te conviertas justamente en una gran representante juvenil y que todos te conozcan. Así que te vamos a estar invitando y sobre todo a que sigas entrenando, te sigas fortaleciendo para continuar con este talento deportivo que hoy has, ya que hemos estado ya desde hace tiempo y hoy se consolida. Así que un fuerte aplauso a Valeria. Soy representante de Zapalapa y de México, de la colonia Ejército de Oriente y últimamente gané en los Juegos Panamericanos Juveniles, plata en 10 kilómetros puntos. Yo practico el deporte de patinaje de velocidad desde muy pequeña y entonces eso me ha servido para toda la vida, me ha hecho disciplinada, me ha dado grandes satisfacciones como este gran triunfo para mi familia y para mí, muchas amistades y poder descubrir más cosas desde el mundo por los viajes que te ilustran y te hacen mejor persona. Invito a todos los jóvenes a que utilicen las utopías porque son instalaciones muy buenas que nos sirven y nos funcionan para mejorar en todo lo que queramos y poder cumplir nuestros sueños. Entonces no se queden fuera, inscríbanse, busquen lo que les gusta y a disfrutar de toda esta utopía que nos regaló la licenciada Clara Burgaba.